Formamos parte de una región que tenemos sueños comunes, problemas comunes, desafíos comunes. Nuestros presidentes han tomado la decisión de acompañarse y eso nosotros lo reproducimos en nuestras tareas de ministros. Y la agenda de hoy será un desarrollo y un balance de este año y también la inclusión de algunos temas que siempre nos motivan, como son la educación infantil y todo el enorme avance que hay en la región al respecto. La educación secundaria, la educación secundaria superior, toda la educación secundaria, pero fundamentalmente lo que tiene que ver con la cobertura del nivel medio secundario y no solo con la cobertura, sino con el egreso, que allí no solo en la región y en el mundo siguen siendo problemas centrales, son, diría, uno de los problemas más significativos de las agendas educativas de nuestros países. Un estudio que salió ayer, que la verdad que también hemos dicho y salido a expresar, tiene falencias metodológicas, un estudio que habla de egreso y no habla de cobertura, es un estudio rengo, porque no se puede advertir la salud de la educación secundaria en términos de los que egresan, si usted no hace también un análisis de todos los que tiene adentro, porque si no se podría concebir que es de calidad un sistema educativo de mucho egreso, de buen egreso para pocos. Y nosotros tenemos una secundaria que es obligatoria, estamos haciendo un esfuerzo como el resto de los países de América de incorporar a los sectores que naturalmente estaban excluidos. Nosotros tenemos una cobertura del 82% en la secundaria, hace pocos años había muchos menos, y eso siempre es un esfuerzo, siempre es un esfuerzo y todo América está incorporando a los que son primeras generaciones de estudiantes secundarios. Así que la verdad que ese estudio es un estudio que es un viejo estudio reformulado y que no consideramos que tenga validez metodológica o le faltan datos.